El de audio, ¿dónde está Choco? Choco, ¿dónde andas, mi amigo Choco? Así está Choco. Uy, la mara salvatrucha. Qué susto, y qué cosa. La peregrinación, padre. Somos de logística. Eso se hace antes que inicie el show. O de la chingada la mera hora. Chocante como las ganas de cagar la madrugada. Miente, Dios mío, pero la presidenta que no se pone chingona de tiene su chingadera. Antes que tuve el artista, ya te dice que están las sillas todas puestas. Ahí van el culote, parecen patos, hijos de la chingada. Ay, no, no, no quieren su chinga, bien nada. Ya no lo vamos a contratar para el año, síganse. Fuerte el aplauso para mi presidenta del patronato, Lupe. Para la tesorera, la secretaria. La secretaria, el presidente municipal, mi madre hermosa. Que Dios me la llene, bendiciones hoy, mañana y siempre. ¿Y ustedes aquí qué son? Nada. ¿Y qué chingados están haciendo acá adelante ustedes? ¡Leya, mayeya! ¡Leya, mayeya, chingada, bienvenida! ¡Viva, guerrero! ¡Epa, carecua! ¡Yala! Traía frío, pero con el calor de mi público. Y con mezcal, mi niño, la chingada. Hasta me arreché. No está bueno este mezcal, el que me dio luz, luz. Que Dios te llene, bendiciones hoy, mañana y siempre. Una botellita me diste también tú, no. Con las cuatro, yo tengo invitados en mi casa. Esta nomás va a mí solo. Los demás que se chinguen, por pendejo. Hay gente que por poco y no vengo, no sé si supieron que me accidenté, manito. Te lo juro por Dios, gracias a mi Padre Celestial, dénmele un aplauso. A mi Padre Celestial, adelantito de San Marcos, ahí en San Juan, chico. No, San Juan el Grande, ¿no? Dios mío, vale que me topé con una bicicleta, un trailer, chico de la chingada. Se los juro por Dios, si Dios no es mi juguete, ¿eh? Yo estoy muy agradecido con Dios, por eso hay que saber valorar la vida. Andas todo el tiempo con rencor, peleando con el primo, con el tío, con el hermano, con el cuñado, con el vecino. Todo el tiempo cargas la cara con ellos como de culito a banderao. Háblale antes que te mueras, Dios mío. Ahorita que puedes, apapáchalo, bésalo. Abrázalo, atutúñalo. Dile cuánto le quiere, cuánto le ama. Se muere uno y no se lleva nada. Por poco y no vengo, por Dios santo. Pero está bien, por andarme burlando de Jenny Rivera. Por Dios, ya ves, Dios castiga la trompa. Pero es que Jenny no se iba a morir, prima hermana. Que también la pendeja le dieron. Jenny, ¿en qué avión te vas? En el que caiga. Y que se caiga. Ella, ma, ella. ¡Gala! Por eso ahora digo yo en mi show, me dieron, tico, en la camioneta te vas, en la que tope. Y que topa con el trailer. La chingada, hasta me maquiaba del madrazo que me llevé. Pero mira nomás, ya empezaron a pendejear también ustedes. Mira mi tío, va a salir bailable más al rato. La danza de los viejitos, más al rato. Directamente desde Michoacán, Guerrero. El jorongo va a cantar algo, Dios mío. Pura pendejada conmigo. Ay, mi amigo, el de los lentes, el que me hizo, el que me tomó la foto. Ven papi, salúdame. Mira mi primo. Vino tu papá hace rato el de blanco, ya se fue. ¿Dónde está tu papá? ¿Quién es tu papá? ¿El delente que está allá? Ay, ¿y para dónde saliste tú? Otras mamás están lindas. Pongan policía de este lado, por favor. Parece que andan estrenando, hijo de la chingada. Vieron limpiados los zapatos. Ata cuita de vaca traen. Pura pendejada conmigo. Pero ellos andan atravesándose como si trajeran una Luis Vuitton. Dos chigaban, algo, Dios mío. Los tenis todos se van despegando. Pero ellos van por delante. ¿Cómo vas a creer? Yo les veía de dar por allá atrás. No, les valiendo la chingada. Frente a la presidenta de la feria. Mi madre hermosa. La reina de España. Guirin, guindin, guirin, guindin, guindin. Lo que tiene que hacer uno por 70 mil pesos. Como chingue esta gente, Dios mío. ¿Ya? Uno, guapo, pasara, Dios mío, Señor Padre Celestial. Mezcal. Ay, hasta le voy a beber más a más. ¿Cómo se llama? Mezcal, mi niño. Lu, gracias, Luz. Que Dios te llene de bendiciones. ¿Eh? Es petróleo esto que me diste, Lu. No, este sí está culo. Puro culo seco estaba pasando. Este sí parece hormiga brava. Ay, va a ir a la chingada. ¡Ella, Mayella! ¡Viva la feria de Chilpancingo de Navidad y Año Nuevo! Costumbre y tradición. ¡Ella, Mayella! Contento de estar acá, Dios mío, con mi gente hermosa, bella, linda. Como Chilpancingo no hay dos. Ay, Señor, Madre Celestial. ¿Ya? ¿Lano? Dame más mecal pronto. Los brazos parece pan de muerto, el hijo de la chingada. A eso venítele a lo andale, culote, pato. Las botas, pa' ahí que va la luna. Pa' que vean lo que me lo estoy chingando. ¿Ya? ¡Jesús! Me hace querer coger. Sí, ojo dormido. Pulito perdido. Aunque hay gente que se hace pendejas, se hace la dormida. Pa' que le den la acogida. No, yo no. Yo sí me empedo de verdad. ¡Va a estar como una mujer fea! Ay, Dios mío, Padre Celestial. ¿Quién chingado te mandó pa' acá, Dios mío? No estás chaparrito, estás en desarrollo. O desarmaron el futbolito y se vino pa' acá. Ay, Pirinola, de veras. Ahora te voy a hacer el show, todo el que esté pasando lo voy chingando por aquí. Pura pendejada, Dios mío. Qué cosa, pues. Si no es la Basílica de Guadalupe que va caminando, si van viendo a la Virgen. Pura pendejada con esta gente. La gente llega temprano a agarrar su asiento, ¿verdad, mamita? Ay, Dios mío, Padre Celestial. ¿Y tú qué? De esa pendeja te estamos ganando. Cada pendejada con mi tecladita le pasa cada cosa. Llegamos bien pedo. Dice, vamos a la costera, a ver qué agarramos. Qué chingado, vamos a agarrar una gripa con este frío que está haciendo. O nos den una acogida así como a él. No, le dije. Vamos, vamos, pues. Allá vamos. Se le quedó viendo una güerota. Y ya ve que ya la gente borracha, ve moro con tranchete. Estaba la güera chingonota, pues. Bonita la güerota. Según él. Se le queda viendo y le dice, güerita, ¿cuánto me cobras por un atutuñón? Dice la güera. Ay, lo que usted me quiera dar. Ay, Dios mío, Padre Celestial. Diosito Santo. Ya. Si quiera que sea familia del presidente, yo estoy chingando la vida. Lo están metiendo. Ay, mi niño. Cholay, mira. Le hubiera traído a Tatiana, Lupita, estos chamaquitos. Esto es para que estén dormidos en la casa que había de venir la gente adulta. ¿Qué es tu hijo? Los haces bonitos, papi. A mí o no a mí. Ella, maya, ella, ya. Si quiera que me empede y me coja, por pendejo. Ay, si tú me dijiste. Y vale que no hay testigo, Dios mío, Padre Celestial. Jesús, señor. Un aplauso para todo el patronato de la feria que se lució. Gente capaz, gente chingona. Atienden a uno como rey. Mira el otro. Mira el gordito. Ven, mi padre, salúdame ya que veniste. Ven, ándale, tesoro. ¿Es tu marido? ¿Quién te lo va a quitar? Tiene acongojada la silla donde está, ven. Pónganse la doble, por favor. La va a tener que pagar el patronato al rato. Ubaldo. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Ah? Ubaldo. ¿Ya ves, pendejo? Vale que le pusieron Ruperto. Ubaldo. ¿Y la esposa? ¿Cómo te llama? ¿Cómo le puso su mamá? Ese nombre no lo había oído yo. ¿Esta es tu niña? Ay, qué bonita. Ubaldo. De esa pendeja que Ubaldo tú, Ubaldo. Ese un aplauso para Ubaldo, es mi amigo de toda la vida. Estudiamos juntos la preparatoria. Échenle las... No, sin que le echen las luces. Se ve desde arriba de la luna. Así está el bulto de Ubaldo. ¿Tú crees que no lo van a... Le están echando luz todavía. Ponte rebajado, Ubaldo. Si yo fuera mujer, no sé por qué te iba a cobrar. Si por la acogido, por cargarte. Y arriba, mi presidenta Guadalupe. Cholada de amigas. Para la tesorera. Cholada de mujer. La secretaria. Ay, qué contento. No va que siempre que vengo para acá, tengo miedo de llame de una red aquí. Me va a ir mucho a chingar mi madre para allá vao. Pero no estoy pendejo, todo el tiempo ando. Va a pendeja la vecina. Fíjate que mi papá de crianza, Andrés Manuel López Obrador. Soy comediante, no pendejo. Mandó a hacer una encuesta a la costa chica para ver cómo estaba el alto índice de pobreza. Llegó el encuestador y tocó la puerta. Y salió un negro, esos negros flujos a la una de la tarde. Dice, dígame mi amigo, ¿para qué soy bueno? Dice el encuestador, ¿me puede contestar una pregunta? Dice, sí, zorrájate. Dice, primeramente, ¿cuál es su nombre? Dice, me llamo Adán. Adán, ha chingado. Y su esposa, Eva, ha chingado. Adán y Eva, como la Biblia. Ajá. Tiene hijos, dice, sí, dos varones. Uno se llama Caín y el otro se llama Abel. Ha chingado, dice. Usted me está choreando. Usted se llama Adán. La mujer se llama Eva. Tiene dos hijos varones. Uno se llama Caín y el otro se llama Abel. Al rato va a salir con la chingadera que tiene una víbora. También dice Horta el Diablo. Suegras, la andan buscando acá. Vieja revoltosa. Yala. Yo no sé por qué nadie quiere a la suegra, Dios mío. ¿Por qué son así? ¿Tú quieres a tu suegra? A todo dar. La corre a cada rato de la casa, no se va. ¿Cómo se va a ir si la casa es de ella? Si la casa es de ella, ¿ella es tu suegra? Ay, se ve que la quiere, hermanita. Directamente de Markelia Guerrero. Denmele un aplauso a la tía. Directamente de la Costa Chica. Paisana de Chucha, la de Nabo. Ay, esa Chucha de Nabo, Dios mío, Padre Celestial. Le sacaba la vuelta, ¿y no? Fue a la presidencia municipal, Chucha. Y le dijo a mi primo Chicuila, el del registro civil. Chicuila, ¿quiere un acta de nacimiento? Dice Chicuila, sí. Chucha, vale. Tres mil pesos exactos. Entonces le fue la boca a un lago. ¿Cuánto? Y ella es líder, pues, ahí. ¿Cuánto? Tres mil. Dieran en mi pueblo hasta se salió para afuera, para poderle gritar bien. A ver, Chicuila, culo seco, hijo de todas tus... No, se lo acabó. ¿Por quién estás mamando tú aquí en el ayuntamiento? ¿Quién votó por el presidente para que tú fueras el del registro civil? A ver, te estoy hablando desgraciado, ¿no te acuerdas de los siete mil pesos que te robaste, que te dieron para la campaña, y no se lo diste a la gente allá en el polvorín, hijo de la chingada, que te lo chingaste? Dice Chicuila, ven, Chucha, era broma, el acta de nacimiento es regalada para ti. Por ahí viene la gente sal. Yala. Y entonces las suegras se tienen que querer. Dice mi hermano, yo a mi suegra la quiero como una cerveza. ¿Le digo como una cerveza? Dice, sí, Tico, con la trompa abierta, bien fría, y echando espuma por el ocio. ¡Bella, mayella! ¡Yala! Y le habla la mujer al marido, a la oficina, le dice, mi vida, mi amor, tesoro, vente rápido a la casa. Dice, el marido, ¿y pa qué chingado me quiere? Vente rápido, mi amor, dice, a mi mamá le picó un alacrán. Dice el marido, uno, le dejé como treinta arriba del vestido. A la gente, ¿sí? ¡Ella, mayella! Dale, rey. Vamos a darle a... Mezcal, mi niño. Con esto ya, y mamacita. Ya me marió ese mezcal, Luz. Ya. Jesús bendito de mi corazón, Luz, me hiciste la maldad, me trajiste el más fuerte. ¿De qué es ese? De toronjil. De arriba del toronjil, me voy a venir yo, chico. Qué diferente. Va a estar como un borracho, a bien pedo. Y le gritó un compadre, compadre, ¿dónde va? Voy alcohólicos anónimos. Y le dice el compadre, así de pedo, voy de ejemplo. Y cuando se pierde el borracho, se iba dando madrazos así en la frente, con cada poste de Luz. ¡Pau! ¡Pau! Y lo vio un policía. Dice el policía, oiga amigo, basta las chanclas de pedo. Se va tropezando con todos los postes de Luz. Dice el borracho, señor policía, ¿cuántos chispotes llevo? Dice el policía, no, 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 no. Me faltan tres para llegar a mi casa. ¡Ella, mayella! ¡Yala! Un chiste que me contó la tía Chucha, tía, que en paz descanse. Dice que estaba triste un día. Y llegó un brujo de esos charlatanes que da limpia de cartera, este me lo contó ella. Y es uno de mis chistes favoritos, porque eso lo puedo contar en radio, cuando me hacen una entrevista en tele, ahí en Estados Unidos. Y que llegó el brujo, de esos que andan chingando a la gente, que da limpia pero de cartera, pues. Y le dice a mi tía Chucha, señora Chucha, no esté triste. Por mil pesos yo le quito la sal. Dice mi tía Chucha, pendejo, te voy a dar diez mil, quítame el azúcar, hijo de la chica. Y es la que me está matando, pesejo. La sal y déjamela. Ella, mayella. Y para mi tesorera, mira nada más qué blusa tan hermosa de tigresa. Hola, mi madre hermosa y carga el maletín, bueno, agregue. Ay, Dios mío, bienvenida, que Dios me la llene bendiciones. Hoy, mañana y siempre, requin eterna, y dona y dominus, cat in paz, que por la sábana santa huite es envuelto. Llévate el alma de nuestra hermana a la tesorera. Ahora ya estoy velando a la tesorera, mamita. Si no estoy pendejo, quiero que me deje la bolsa. Hasta va del lado donde la llevan. Bienvenida, que Dios me la llene bendiciones. Es que mira, hay que reconocer que cuando no tengo chamba de comediante soy rezandero. Sí, soy bueno para rezar. Si quieres, tienes un disjunto y no le quieres llorar, yo le lloro. Ya ves que hay gente ahora que está rica y ya no grita como gritamos en la costa chica. Hay unas ricas ahora que no hacen nada haciendo pendejas. Gracias. Me reconfortas. No, esas son pendejadas. Si le vas a llorar al garrote, llorale bien. Ay, 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 mi padre. Ay, comadre. Se fue mi horcón de en medio, comadre. Ay, 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 ay. Ya si quieres que me desmaye otro precio. Yo no me voy a tirar los pendejos al suelo. Sí, toda esta pendeja ya como que yo también me voy a hacer arco acá. Ay, también le tiro la caja y la despinto cuando me quieren quitar. me traigo las uñas llenas de pintura. mi padre. Ay, ay, le digo a la viuda cómo se llamaba. jajaja. jajaja. mano, oye, mucha gente de Markelia, pero mira, pura gente, güeras, bonitas, digo, no que diga que la gente, la costa chica está fea, pero la gente está morena ya, mira nomás, pensé que eran de tierra caliente, es que hay que reconocer, mira, las siete regiones del Estado de Guerrero son hermosas, en la tierra caliente hay unas mujeres hermosas, chapijadas, ojos verdes, labios rojos, pero no tan así como la costa chica, en la costa chica la morena no tendrá buena cara, pero no tiene una raja de fundillo y huele a chingada, ¿eh? A ver, ven sobrina, ven pa' acá, mamá que está blanca, ven hija que no te dé vergüenza, soy tu teotico, ven rápido, el chavo avanza, ven pa' acá, oh sobrina, no, si está niududa, mi sobrina, la chingada, salió pa' donde la familia y nosotros, te le montas a Nanca y no te tumbas, hijo de la chingada, es que así está la mujer en la costa chica, el niudote, se tira un pedo y tarta pa' salir, se lo tira ahora sale pasado mañana, hijo de la gana, hasta los zorros pedo, hasta se oye bonito ese pedo, pero en la tierra caliente no, bonita de cara pa' el niudito, se tira un pedo en la tierra caliente y, cuiii, no, si no es globito, cuiii, no, en la costa chica, si la, eh, cuidado, no, 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 señor, grande, señor, por eso mi tío cuando le dije que se gastara el dinero se le quedó viendo a la mujer, dice, me lo voy a chingar a la mujer, después, ay, mi tío, al puro ñodo se le quedaba viendo nomás, morena, dice, ¿cuánto? por el atuto ñón, se le quedó viendo a la morena, como diciendo, mira, aguanta viejo nejo, hijo de la chingada, cobro setecientos, dice mi tío, hija, nomás cargo doscientos, dice la muchacha, ah, pero si bien pendejo, pinche viejo, diciendo, no, setecientos, y doscientos, Hetero, dice mi tío, no, na, 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 meine, no, dice, dice mi tío, mi tío viejo, ni pa' la empolleta contra el tétano, dice mi tío, pendeja, si te juo a tu tunia, bota bañita contra el tétano, ah, na, dice la chamaca, pendejo, me jua meter ese fierro viejo, me vaya a caer tétano, estoy ni pendeja, setecientos, dice mi tío, ándale, manita cinco, doscientos y el celular, doscientos y así como están las cosas ahorita, Aprovechando el celular, mujeres, cuiden a los maridos, cuídenlo, están como los celulares caros, los dejas solos y te los chingan, pendeja, ¿eh? Se vino la chamaca como ventilador, ¿cómo? 200 y te doy el celular, ah, dice la chamaca, así ya cambia la chingadera, vámonos pues, se la lleva, mi tío. La pendeja se confió, se había tomado el viagre el viejo, mamacita linda, le va dando un atutuñón, la mormó, la desorientó, no, el viejo se esmeró pues, de esos atutuñones, Dios mío, que queda la mujer sonza, se esmeró, cuando la soltó mi tío, esta cejola, cargaba un par de chanclas, dejó con una nomás, y la llevaba al revés, la pendeja todavía, pero se acordó que no le había pagado el viejo, se regresa la chamaca, dice primero, ey, viejo desgraciado, no deje una chancla azul por aquí, aquí está, págame, dice mi tío, sí, aquí están los 200, dice la chamaca y el celular, dice mi tío, 7, 47, 114, 19, periquito. Ella, mayella, y arriba, mi tía, de Marquellia Guerrero, tierra de Dios y de María Santísima, claro, apretó un poquito de pescal. Qué rico es el pescal, pacientame. Ya, tía, y estas muchachas hermosas son sus nietas, ay, tía, chingona la familia, estas son las tías, ay, tía, fuiste buena para las crías, hijos de la chingada, hijas guapas, nietas guapas, y los bisnietos hasta guapos también, bienvenida, bienvenida, mira nomás, qué belleza, señor, padre. ¿Y tu esposo de dónde era? De Ayutla, no, la fina eres tú. La gallina es la fina. Claro, no estás viendo, Dios mío, mi tía, hermosa, y vale que es tonta mi tía. Pa' pendeja la vecina. Así tiene que ser, tía, elegante. Claro. ¿Y el tío vive o falleció ya? Ya falleció. Démosle un aplauso a mi tío hasta el cielo, donde nos está bendiciendo. Claro. Y su nuera, mira nomás, la presidenta. Y la tiene al lado. Ay, vale que no la barbea. Hay dos cosas, la chinga el marido, bien, le da un gato tuñay. Claro, el marido se tiene que acomodar. Es que mira, muchas veces el marido, hasta para tu tuñay que sea chingón. No seas pendejo. Llegas pedo, y te tiras a la cama con todo y trapo y todo y zapato, y todavía culo con culo. ¿Tú piensas que la muerta pedo se está haciendo pendejo, no? No está dormida como diciendo, hijo de tu chingada. No, esmérate. Dale un a tu tuñón, hijo de la chingada. Desorientala. Mórmala. Agárrala como tu enemiga. La chingada. Con hambre, como si te la quisieras comer. Sacúdela como el rame está mariendo. La chingada. Como gallo en palenque. Deja la temblona. Empieza a besar desde la punta de la frente hasta la punta. El dedo gordo. Hasta en el sobaco. La muerta está tiembla derecha. Mío, ya. Zorraja. Mío, por favor. Ya mero se muerde derecha. Muérdele el dedo gordo. Ájale en la verija como caballo nadando. La chingada. Muérdela de la nunca y sacúdela. Venga, a lo último le das un a tu tuñón, hijo de la chingada. La deja sonámbula, por Diosito santo. El hombre que es hombre sabe de eso. No me deja mentir y la mujer no me va a dejar mentir aquí. Le das el a tu tuñón y queda tú. Se queda sentada en la cama. Le pregunta tú, le dices, tú, vieja. 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 ¿Y el peine? El peine, pendeja. La cama. Se va al baño. Y se va tropezando con las cosas. Al otro día no pelea contigo. Te despiertas y ahí está el chilaquiles. La asesina. Anda barriendo y anda bailando. ¿Qué no qué sé, güey? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no qué sé, güey? Hay que ser chingón para tu tuñada. No seas pendejo. Esmérate. Ya te di el secreto. El que me quiera pasar, deja una propina aquí. Ya digan a otro chico, tienes razón, mano. ¡Ella, may, ella! ¡Listo, chingado, hombre! Y viva Michelle Pancingo de los Bravos. ¡Ay, como Chilco, por Dios, como su feria de Navidad y Año Nuevo! Y un saludo muy afectuoso para mi presidente municipal. No pudo venir. Me mandó un mensaje ahí por Facebook. Una videollamada. Démele un aplauso a mi presidente, hombre. Y a través de su secretaria particular, dígale que lo estimo mucho. Y espero que me contrate por el Día de las Madres también, que no te estoy tonteando, ¿eh? Para que chille el sartén, manito. Entonces, si no, ya estoy enfadado de tantos huevos. Está pendejo Vicente Fernández, dice que el artista vive del aplauso. Él, pues yo no. Por el artista vive del aplauso. Sí, pues voy a llegar, le voy a hacer el sartén yo. Voy a pagar la colegiatura de mi hijo. Me va a decir la directora, toma tu factura. ¡Ella, Mayella! ¿Y el artista quiere del aplauso? No, señor. ¡Ella, Mayella! ¡Ya, la! ¿Y ustedes de dónde vienen, de Marquelia también? No, son de aquí. ¡Ay, Chilpancingo! ¿Y tú, mi padre? También de aquí. ¿Quién es más de Marquelia? ¿Quién es su hijo? ¡Ay, no te avergüences de la cota, chica, eh! Que no somos perros, eh. ¿Cómo vas a creer, tío? Ahora dice que no. ¿Es tu marido? ¿Es su hijo? Ah, pero no es tu marido, él. Otro, ay, tía. Pues, ¿cuántos pariste, tía? ¿Cuántos fueron, tía? ¡Ocho, mamacita linda, tía! ¿Ah? A tu tuñaron bonito, hijo de la chingada. ¿Está bien, tía? ¿Qué chingado que no a eso viene uno? ¿Se muere uno y no se lleva? Nada más que lo comido, lo vivido y lo disfrutado. Por eso viva la vida. A pendejate, pelón. Te mueres, mira, la vida de los ocho días. ¿Cuál es donde te pongo, hijo de la chingada? Hasta cogen seco bailando. Y el querido con las botas del difunto. Vente, vieja, pa' acá, hijo de la chingada. Yo sí te voy a mormar como hice Tico Mendoza, hijo de la chingada. Si aquel pendejo nomás te agarraba como la gallina y el gallo ruillando. No, yo sí, hijo de la chingada, como es una negra. Ay, dice una negra, manito. Yo, mi marido, lo quiero, lo amo. Porque, ay, me da unos atutuñones. Le digo, como manita, como barbacoa de pozo. Ay, le digo, ese atutuñón no me lo conocía yo. ¿Cuál es? Ay, manito. Le entierra ahora y la saca hasta mañana, le digo. Así es que el marido que anda enojado con la mujer ahora, lléganle y díganle, vieja, no vas a querer barbacoa de pozo. Pa' que la contente también, chingado, hombre. Por eso la gente en vida, se da todo en vida. Ya después de muerto no hay nada. Yo no entiendo esos propósitos de Año Nuevo, ¿verdad? Oye, primero de enero. El montón de gente pendejeando. Ay, las mujeres. Ahora sí. Mi propósito de Año Nuevo es bajar de peso. Llega el otro año y están más hasta acá todavía, Dios mío. Pa' quítale el barrio y se queda tristeja. ¿Cómo odio a esa mujer, yo? No la trago, por Dios. Chinga feo a los hombres. ¿No tiene otra gracia la mujer desgraciada? ¿Cómo nos dice, rata? De dos patas. ¿Animal? ¿Culebra? Parece rezo. ¿Pito? Chiquito. Ella no se echa de ver. La planta de piñata. Si con trapo se ve, fía como se ha de ver desnuda. Imagínate que me la fuera a coger yo, Dios mío. En lo oscuro, hasta acá de grande el bulto. Andala tentando un tap, pues, Dios mío. Ey, vieja. Bueno, no lo hallo. Le iba a tener que decir, vieja. Tírate un pedo por orientarme, chico. ¡Ella, ma' y ella! ¡Ya! Allá me la encontré en Texpan de Galeana y me dijo, le digo, señora, usted no está gorda, está llena de rencor. Chinga tu madre, pendejo, dicen. Tú no sabes que el 80% del cuerpo humano es agua. Pues te estás inundando, manita, le digo. Te estás inundando. Ay, pero no, ya no. Y ahora sí va a amar a los hombres. Le eché un negro, adecuaje. Dicen, eh. Que esos negros, primo hermano, Jesús. Hasta se la pide el cura pa' echar la agua. Le da unas atutuñonas hasta la desorienta. Ahora le va a cantar bonito a los hombres. Se estaba bañando desnuda y le gritó al negro. Viejo, refriégame la espalda. Dice el negro, estás pendeja, mejor lavo la camioneta. Ey, ama, llega la lupa, mi primo Freddy. Y el encuestador, ¿cómo? ¿Y ando pedo? Ay, ahorita te voy a hacer una pregunta, a ver si ando pedo. Yo tengo un tío que tiene mucho dinero. Y le dije, tío, gátate este dinero en lo que más te gusta. Dice, hijo, me lo voy a chingar a las mujeres. Y se fue a Pinotepa Nacional Oaxaca y se le quedó viendo a la muchacha. Y le digo, ey, ¿cuánto me cobras por un atutuñón? Dice la muchacha, 700. Dice, mi tío, nomás traigo 200. ¿Ya lo conté? Le dije a aquel. ¿Ya lo conté, papi? ¿Ya? ¿De aculo perdido? Hay muchos testigos, eh. De aculito perdido. Dice la muchacha, ay, 200. Está bien, dice, no me ha caído nada. Se la lleva a mi tío, le dio un atutuñón. Se fue contenta la muchacha con su billete de a 200. Se lo guardó aquí, al otro día va la muchacha a buscar a mi tío a su casa. Y le dice, ey, pinche viejo, desgraciado. Aquí está tu pinche billete, hazlo rollito y métetelo por el fundillo. El pinche billete es falso. Dice mi tío, y las caricias que me dabas eran de adeberas. Eran más faltas que mi billete. Ya la... Ya ve, primo hermano, que no lo había contado. Lalo, súbeme este culito a la camioneta, por favor. Súbeme este culito a la camioneta. Hasta que me voy a echar un culito a Chilpancingo. Ay, Dios mío, padre hermoso. Ay, amaya, ya. Pero cuántos niños estoy viendo, Dios mío. Mira, aquí están dos, allá están tres, allá está otro, allá anda otra. Allá tienen abrazado otro, igual. Y la hay hasta otra, diciéndome, ay, yo otro, mamacita. ¿Qué piñata esto? Mira, él piensa que soy Harry Potter. No, hijo, soy Harry el puto. ¡Viva la vida, disfrútenla! Se va a morir, no se va a ir a nada. ¡Yala! Ay, acá hay otros niños también. Ah, no, estos ya son adultos, ya. Mira, el de rojo con su suéter. Bienvenido, mi padre hermoso. El de la cámara, que me hizo la entrevista ya. Ven para acá, papá, salúdame. Pronto, rápido. Mira, qué chulada de bebé. Uy, la perrita miada es esto. Jesús se dio un sacón. ¡Ya! Aunque, mira, cuando no soy comediante, soy rezandero. Y ahorita traigo otra profesión. Si usted tiene un primo, un hermano, un tío, un sobrino, un cuñado, un yerno, que usted sienta que es puto, mándemelo a mí. Yo se lo detecto así, rápido, le echo el ojo clínico. Y yo te digo si es puto o no es puto. Al verlo caminar, yo luego te... Es más, voy a regalar tres pruebas aquí ahorita. A ver, el de Rosa, el de la cámara. Ven para acá, mi hijo, salúdame. No, flaco, pero es machito. Machito, machito, calado, eso. Gracias, Harry Potter. A ver, ¿cuál otro, Dios mío? No vamos a respetar, hay mucho... ¿El del sombrero? Ven para acá, papi. Oh, luego se ve el hombre al caminar. Compadrito, que Dios me lo llene bendiciones. No chingada. A ver, el del saco. Ven para acá, papá. Ven, salúdame. Ven, primo hermano. Salúdame, rápido. No tengas miedo. No, este no es puto, este es mayate, manito. ¡Venga, alea! Este por 120 te coge, manito. Es broma, manito, ni tú eres mayate, ni él es puto. Él es re puto. ¡Ella, maya! ¡Ella! ¡Ay! Salí quebrado de las costillas, tres costillas rotas. Y el, ¿cómo se llama? ¿El fémur? El fémur hasta la madre. Estrellado. Y se los juro, por Dios, estaba a punto de no venir, ¿eh? Unos dolores intensos. No puedo ni dormir acostado, ni sentado. No puedo toser. Ahora cuando estornudo, hijo de la chingada. Siendo que me jalan los pelos. Ay, mamacita linda. Pero no es como quedarle mal a Chilpancingos de los bravos. Y aunque sea en camilla, llego porque llego, hijo de la chingada. ¿Cómo no va a venir? No me dan los anticipos, entonces. No me dan el completo. ¿Verdad, Lupita? Jesús, Lupita, luego que llegué. Luego me revisó a ver si no venía muriendo. Hasta me dijo, a ver, Tico, camínale para allá, márchale. Dirán, no se va a morir subiendo el escenario. No, Lupita, aquí estoy, señor. Gracias a Dios. Mi Padre Celestial. El de la gorra negra. Ven, papi, salúdame. Sí, ven. Ven, Osama Bin Laden, ven para acá. Ay, Dios mío, estás al cote. Jesús, bendito. ¿Cuánto mides? Dos metros, hijo de la chingada. El culito. Si fuera puto, lo mato de una cogida. Ya. Si fuera puto, la chingadera que me dijera, cógeme parado, pues, ahora. ¿Cómo me lo cojo? Arriba del piano, pues. Ella, fai, ella. Pura pendejada, ya. Arriba con mi presidenta Guadalupe. ¿Es el primer año que eres presidente o ya fue este el año pasado? El primer año. ¿Y el segundo? Quedas para el tercero que he chingado. Y volvemos a venir, cómo no, si tanto que quiero yo. A mi madrina de bautizo. Requiem eterna y don Aydon y mi patín page. Que el manto sagrado de la Virgen de Guadalupe llena estrella la ropa de hoy, mañana y siempre. Y pueda estar para el año venidero. Usted no se vaya, ¿no? La tesorera, Dios mío. La bolsa, para que la dejo la blecha, Dios mío. Yo no sé por qué ahora las mujeres cargan unas bolsas como de medio metro. A ver, presta mesa. Bien nomás, son pendejadas. Es un pendejismo eso, prima. ¿Cómo una mujer va a cargar esta bolsa? Pues la chingada. Imagínate. Esto es una falta de respeto. Se le escurcan, 14 pesos no se los haya. Pero una licuadora, un molcajete chile, ahí lo cargan adentro, Dios mío. Ay, mi prima hermana, Dios mío, padre. La bolsa. ¿Es tu nieta, tía? ¿Es tu hija? Ay, ya, pues chingo, mi madre no diga nada de suya, no voy a venir para la iglesia. Estoy barriando a la suegra, yo puedo venir. Y chingando a la de la bolsa. No es cierto, prima, se ocupa a veces la bolsa. Aunque sea papel de baño, cuando quiere la mujer a mía, es que chingado. Hablando de que la mujer quiere mía, yo no sé por qué las mujeres, siempre que van al baño, van de dos en dos. O van a la mesa completa, van todas. Yo no sé por qué. Yo no sé por qué. Hasta ahí también no hay problema. Nunca vayas a surrar con una comadre. Porque ahí sí va a estar la pendejada. Toda mujer es criticona. En todo se fija de la comadre, de la amiga. Por Dios. Salieron dos mujeres de un baile. Y le dice una comadre, el otro dice, comadre, traigo unas ganas de surrar. Dice el otro, ay, yo también. Dice, comadre, ¿ahora dónde surramos? Dice, mira, y en la esquina no estoy pendeja. Pendeja, dice, ahí están saliendo todos los de la feria. Me van a ver. Dice, mira, métete debajo del trailer. No, ese trailer es el grupo que acaba de tocar. No, estoy pendeja. Se arranca ese hombre y me mate. Dice el otro, mira, deja de estar chingando. Vámonos al panteón. Ahí está oscuro. Y quién chingado anda allá. Nadie nos va a ver. Y allá van las dos mujeres al panteón en lo oscuro. La chingada. Y las ganas de surrazón, pendeja. Sí, por Dios. La primera se metió al panteón y ya no aguantó, manito. Va, hace la pantaleta hasta los cocuyules, hijo de la chingada. Empezó en el aire. Hasta botaba polvo. Hasta escarbó. Ni bien soltaba esa ráfaga, ya llevaba la otra. Y la otra comadre estaba atrás con la mano en la cintura, así. Parecía jarra, hijo de la chingada. Nomás criticándola. Como diciendo hija de su chingada madre. Así carga ese fundillo, mi comadre. Y la otra. Imagina. Dice la otra, ahora voy yo. Se sienta la otra nomás para poderle, la desgraciada. Se sienta la otra y empieza. O sea, como dándole. No lo entiendes para que veas, pendeja. Que yo lo cargo tilinques, hijo de la chingada. No de estar talado. Y la otra. Y la otra. Ya me lo hablaba en el fundillo. Parece que iba a decir. Terminaron de zurrar. Le hice una comadre a la otra. Comadre. ¿Trae papel de baño? No. Y tú tampoco. Diciera con qué chingado nos vamos a limpiar. Ay, dice una yo. Con la pantaleta. Ya chingué. La otra no llevaba calzones. Ay, Dios mío. Diciera con qué me limpio. Si me quito la falda me voy desnuda. Dios mío. Ilumíname, señor. ¿Cómo le hago, padre? Estaba una tumba. Acababan de enterrar a un difunto. Llena de corona. De esas coronas que mandan los ayuntamientos. Redondas. Grandototota. Con leyendas así. Cosas. No sé qué tanto le ponen. Bríncale a la corona más grande. Hijo de la chingada. Échase limpiar con la corona. Le dio vuelta. La dejó pelona. Chingada. Se fueron para su casa. Al otro día se encontraron los compadres. Le dicen, compadre. Al otro, compadre. Me estoy dejando de mi vieja. Dice, ¿por qué? Bueno, la chica de la chingada. El cieno noche me llegó sin pantaleta. Ay, compadre. Siquiera la tuya llegó sin pantaleta. La mía llegó sin calzones y con una banda metida en el fundillo que decía, Nunca te olvidaré. Ella, mayella. Ale rey. ¡Viva! ¡Viva, chingos! De los bravos. Lugar de avispas. Ella, mayella. Ya la que tiraron aquí, Dios mío, Padre Celestial. Fíjate que, hablando de mujeres así, Dios mío. Ay, estaban tres mujeres. Y a ver que las mujeres se cuentan todo. Todo se cuentan. Le dice una comadre a la otra. Ay, comadre. Yo cuando estoy atutuñando con mi marido, con Pedro, se le pone el huevo caliente, caliente. Tú crees la pendeja de la mujer, eh. Dice la otra. Ay, comadre. Así también el mismo Juan. Cuando estoy atutuñando con Juan, se le ponen los huevos caliente, caliente. Y le preguntan a la tercera. O sea, la más pendeja. Y a ti, manita. ¿A tu marido no se le ponen los huevos calientes? Dice que no se los he tentado. Dice, tientaselos al rato. Y mañana nos dice. Aquí te esperamos. Misma hora. Mismo lugar. Para que nos diga si se le ponen los huevos calientes. Y así ya están las dos chismosas esperando a la tercera. Para que les cuente el mitote. Cuando ven que ya viene la pendeja arrastrando un pie. Con tres costillas quebradas. Y los hicos así de grandes, todos reventados. Y los ojos morados. Todas putieras venían. Le dicen las otras dos. ¿Qué te pasó? Ay, maldita. Anoche que estaba tutuñando con mi marido. Le agarré los huevos y le dije. Viejo. Se te ponen calientes como a Pedro y a Juan. Díganme la injusticia. Ella, mayella. Dale. Ay, Dios mío. ¿Se la están pasando bien? ¿Te les gustó? Sí. Eso chingado. Así me gusta. Que estén alegres. Contentos. Porque se muere uno y no se lleva. Nada. Yo tengo un tío. Ya me estoy pedo, mano. Que tiene mucho dinero. Y le dije. Tío, gasta este dinero. Lo que más te gusta. Díganme lo guachín. Es lo que más me gusta. Le digo. ¿En qué? Él la muere, pues. ¿En qué más? Pues, pendejo. Y se fue a Pinotepa Nacional Oaxaca. Y le digo a la muchacha. ¿Cuánto me cobras por la tutuñón? Dice. La chamaca en un 700. ¿Ya lo conté? Dije. Sí, pendejo. Quiero un tercer culito. Mira, vivir la vida, por favor. Porque se muere. ¡Uay, de vera! Saludo para mi primo Beto. Cortés. Beto, ¿dónde anda mi primo Beto? Con su esposo. ¿Dónde anda mi primo Betito? Ahí andan. Betito, mi sobrina hermosa. Besos, abrazos. A papachos. Con quien pasé la Navidad en Blay Aventura. Ella, Mayella. Yo tengo un tío. Le digo. Tío. Tú tienes dinero. ¿En tu juventud tuviste alguna fantasía sexual? ¡Claro, hijo! Dice. Como todo joven. La tuve. Ya ve que la fantasía sexual, para aquel que no sabe, es cuando les da por a tutuñar arriba de los elevadores, arriba de los aviones, en el mar, donde los ve a la gente. Esas son fantasías que tiene el hombro. A veces la mujer. Le digo. Tío. ¿Y cuál fue tu fantasía? Y la cumpliste. Dice. Hijo. No. A media. Porque me ganó la borrachera y la rechera. Le digo. Tío. ¿Y cuál fue tu fantasía sexual? Allí. Dice. A tu tuña tres mujeres al mismo tiempo. Ha chingado, pues no andaba mal el viejo. ¿Qué hombre no quiere eso? A tu tuña tres mujeres al mismo tiempo, manito. Le digo. Tío. ¿Y qué pasó? Dice. Sí, hijo. Sí, hijo. Las contraté. Pero en vez de llevármelas al hotel, las metí en un callejón. Y ahí empecé con las tres, dice Tico. Eh, yiqui, 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 yiqui. Soltaba a uno y le brincaba a la otra, yiqui, 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 yiqui. Y agarraba a la otra, yiqui, 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 hijo, dice, llega la policía y nos lleva presos a los cuatro. Llegando a la comandancia, nos dijeron, a ver, los cuatro, nombre, nacionalidad y profesión. Y esas chamacas de la mala vida, vale que nos cargan maña, tírase la primera. Dice, yo soy Arely Rubalcaba, soy venezolana y soy doctora. Dice el otro, yo soy mística Bustamante, soy puertorriqueña y soy arquitecta. Dice el otro, yo soy Nadiusca González, soy cubana y soy maestra en lenguaje extranjera. Dice mi tío, ah, ahora resulta que la puta soy yo. Ella, María, ella, mi tío Borofredo. Ay, mi tecladito se me apendeja de vez en cuando, hijo de toda la chingada. Le digo, toma foto del teatro del pueblo. A ver, apágame la luz, manito esa, para que me puedan tomar la foto. Eso, ahora, pendeja, lista. Eso, ahora. Acá que salga yo, pendejo, pues también. No van a decir que vino otro. Eso, así como que estoy hablando pendejada y media. Bien, decía mi papá, tío, estudia. Estudia, hijo, vas a terminar divirtiendo borracho. ¿Ya? ¿Cuántas tomates? Cinco. Como no hayan salido, hijos de toda la chingada. La trompa me la bajo y... Ay, no, cada pendejada. Este pendejo si lo mando a Colombia por coca me trae pex y el hijo de la chingada. ¡Listo! Al público, Lalo. ¡Lala! Yo tengo un tío. Pero este no se va a buscar mujer. Este le faltaba un ojo. Y le dije, tío, tienes dinero. Veste a Houston, Texas. Y ponte un ojo de vidrio. Dice, hijo, ¿y con cuánto me lo pongo? Con medio millón de pesos que te lleves hasta te sobra. Manita, se fue a Houston, Texas, mi tío. Pero en vez de ponérselo... Él era de ojo negro. En vez de ponérselo negro, se lo puso azul. Parecía gata angora. Uno azul y uno negro. Cuando regresó al pueblo, regresó como ventilador. Presumiendo el ojo de vidrio. Jesús, la gente se quedaba... Dieran a mi pueblo, ¡ay, mirada! Sí, pues ya no se ve eso de las prótesis. ¡Ay, mamacita! Juan Mendoza, ya le retoñó el ojo. Y le salió azul. Pero allá en Houston, Texas, tesorera, le dijeron... Que antes de irse a dormir, se sacara el ojo y lo metiera a un vaso de agua. Para que no se le infectara. Y un día llegó pedo, mi tío. Se sacó el ojo y lo metió al vaso de agua. A la madrugada se despertó con una gran cruda. Con una gran C. Y se le queda viendo al vaso de agua y empinas el vaso de agua. Y trabadas a la pelota de ojo, hijo de la chingada. Al otro día que dejó a su rato cuando podía, lo tenía atorado en el fundillo. El ojo. ¡Ay! Y le digo a la mujer, dice, revísame el fundillo. Me duele. La mujer, ¿tás pendejo? Te voy a estar revisando ese ñudo choco. Yo no. Te lo revise un doctor. Ya lo llevan para aquí, va a parir. ¡Ay! ¡Ay! Al centro de salud. Lo desnudó el doctor. Y lo puso en posición de asomar a ver quién viene. No se sabía en esa posición. Así dile. Pon en posición, asomate a ver quién viene. ¡Ay, mamacita linda! Ya que estaba así, agarró un foco de mano el doctor. ¡Vaya el hombre, el fundillo, el doctor! Cuando le vio el fundillo, el doctor se asustó. Pegó la carrera el doctor. ¡Macita linda! Dice mi tío doctor, ¿qué tengo? Dice el doctor, tienes un individuo allá adentro. Dice mi tío doctor, ¿qué me vio? Dice el doctor, sepa la chingada. En mi vida, como doctor, he visto muchos fundillos. Pero que un fundillo me vio a mí es la primera vez. Dice mi tío doctor, sepa la chingada. ¡Ey, mamacita la chingada! ¡Ey, mamacita la chingada! ¡Epa, taré, mamacita! ¡Ey, mamacita la chingada! ¡Ey! ¡Ajo, somos muchos chingados, hernia! ¡Eh, sí, mira, nomás cómo no voy a conocer! ¡De Tres Palos, mi tía, la de la Sevillana! Parece que va al resto, Dios mío. Bienvenida, tía. ¿De dónde más? ¿De dónde? De Cuanapa, Copala, ella, Mayella, de los guerreros, seguro. ¿No? Acapulco, Costa Chica también. ¿De dónde? Las Vigas. Cruz Grande, ¿y a mí qué me importa? Nada, no es cierto. Bienvenido, Cruz Grande, ¿cómo chingado o no? La tierra hermosa de la costa chica, el corazón de la costa chica. ¿Están verán la corazón de la costa chica? En la costa chica, la virginidad, ¿cuál es? ¿De dónde? ¡Tierra Caliente! ¡Ella, Mayella! ¡Cochos de Arcelia! Esa gente es grosera, como la gente de la costa chica. Pero se chingan con los de la costa chica, dicen que estaba bailando un calentano con una negra en la costa, la llevaba el calentano. Y la negra, el culote, también se daba la vuelta. Y le dijo el calentano bailando la polca. ¡Eso! ¡Ya te pisé, cocho! Dice la negra, no te apures, cariñonga, tú síguele. No te apures, cariñonga, tú síguele. Yala. En la costa chica, dicen que somos mal hablados. No, somos mal intencionados, palabras con doble sentido. En la costa chica, cuando no nos mentamos la madre entre sí, sentimos que ya no hay cariño, que no hay amor. Sí, hay a la gente para todos, hijo de vernia. Vente a la vernia, hijo de siete vernia. Hay otra gente más ocurrente que le dicen al marido, mira, hijo de setenta carretillas copetadas que hay en los dos de verga. Ya me tienes hasta la verga. ¡Este es la verga! ¡Várate, pues, cara verga! ¡Várate, verga! ¡Para todo! Si veo un candidato, lo dicen verga. ¡Várate, verga! Si no nos va a llevar la verga, ¡gracias! ¡Los discursos! ¡Dordeón! ¡Deste otra palabra, ve! ¡La más civilizada! ¿Y yo qué verga voy a decir? ¡Dilas tú, verga! Tú las andas diciendo todas, esas vergas, ¿dónde? ¡Para todo! Y había una señora que era grosera y le dio la embole y le quedó la mano así. ¡Pobrecita la mano! Y se va a ver una virgen milagrosa. Y le dijeron, pídele a la virgen el milagro, que te enderece la mano. Pero ofrécele algo a la virgen para que te haga el milagro pronto. ¡Ay, virgencita! Y si tú me enderezas la mano, ya no voy a decir disparate. Mano, que le hace el milagro a la virgen, se le empieza a enderezar la mano de achingado. Y empieza la negra a verga, 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 verga. ¡Mi tía! ¡Ella más y ella! ¡Eh! ¡Ya! Así o le subimos un poquito más ¿Le subimos más? Eso, es que mira, yo me gusta ser respetuoso en mi público En la costa chica había un hombre, moreno Pero estaba viejo Ya no se le paraba agua al tío, ya El tío Ya nomás la cargaba de adorno Como badajo de campana Y él quería pues dar sototuñón Y le dijo un compadre De eso que se anda mamando el labio a cada rato Compadre Con la de tarjeta de ginseng Te hacen descuento con unas pastillitas azules Que se llaman viagra Te chingas una y se te pone como palo de guayada ¿No le dieron dos veces al viejo allá va? ¿Quién me tres? El pendejo no se chingó una, se chingó las tres Manito y el viejo estaba mandado pues Se le va parando ese aparatote al tío La chingada, así el autor Gordió Manito, pero le hizo mala viagra Le dio un paro cardíaco Y murió Pero murió con el mecate parado pues Y ya lo metieron a la caja Pero Manito Cuando quisieron cerrar la caja No cerraba la caja Don mecate no dejaba Y fueron y le dijeron a la mujer Señora Mire su marido Queremos cerrar la caja ¿Cómo pues? ¿Qué hacemos ahora? Dice ¿Para enterrarlo? Dice la mujer ahí Córtense la que chingado Dice Y échensela ahí en la caja Como quieres de él Fueron a buscar un carpintero Le metió ese rucho Hijo de la chingada Dos horas para poderse la chingada Rucu, rucu, rucu Dice que palo de guayaba Manito Se la chundaron Se la pusieron aquí al disjunto Y fue una comadre Comadre Dice No ¿Cómo va a creer? Dice eso No se ve mal allí Comadre Va a venir gente Que no es de confianza De acá de nosotros Y se van a asomar Y van a ver esa chingaderota allí No Hasta está lleno de barices Ay Comadre No ¿Qué hacemos? Ay Dice la comadre Y ahora comadre ¿Qué hago? Pues Tienes razón Dice la mujer Ay A ver muchachos Vengan para acá Busquen aceite de la patrona Untenle el fundillo Y métanse Como quieras de él Que él se la va a llevar Métansela por el fundillo Ahí no se la van a ver Como quieran Echar un aceite al disjunto Y métensela por el fundillo En la chingada Cuando se la dejan Y todas ruedan Se le dan dos lágrimas Al disjunto Se acerca la mujer Y le dice ¿Verdad que duele Hijo de la chingada? ¡Viva Viva Viva Guerrero Y viva Martellia Tierra de Dios Y de María Santísima Yala Créanme Lo me estoy chingando Estos mezcales Aquí se los juro Delante de Dios Un dolorzazo que traigo Tremendo Pero no me rajo Hijo de la chingada Estoy sudando frío No es que ese putazo Que me llevé manita Fue putazo Sobre putazo Ay manita Y sabes que me quebró La costilla Fue el cinturón De seguridad Por eso se los digo A todos ustedes No desestimen El cinturón De seguridad Se los juro Por Dios Salva la vida Si no llevo Me salgo mucho A chingar a mi madre Disparado por el parabrita Por Dios santo Eso me salvó la vida Me quebró Tres costillas Me chingó El fémur No ¿Cómo? El que va aquí Esternón No Me dijo el doctor Otro nombre ¿Hay algún doctor aquí? ¿Tú eres doctora? Cartílago Esternón cartílago Ya ves Ahora le estoy dando clase Yo a la doctora Hasta ahorita que me Cartílago Doctora Así me dijo el doctor allá En el Magallanes Vale que me llevaron Al centro de salud Estoy pendejo Ahí se muere Hasta de caspa La gente No Al Magallanes Muriendo pero no pendejo Yo decía Magallanes Magallanes Empeñen mi culo Aunque sea un mes Pero Magallanes Ya pendejo Empeñen mi fondillo En prenda mes Pero Magallanes Y como me lo iban a agarrar Como tengo factura Por eso pongas el cinturón Le va a salvar la vida Ay Dios mío Dice que chocó una tortuga Con un caracol ¿Tú crees? ¿Cómo irían de res? La tortuga Pau con el caracol Y se desmayan los dos Y viene la patrulla animal Y resucitan a la tortuguita Le dicen Tortuguita ¿Cómo fue? ¿Cómo estuvo todo? Dice la tortuga No sé Todo fue tan rápido Tierno sano ¡Ella, Magallanes! ¡Tú eres Magallanes! Por eso Balón en la vida ¡Disfrute! ¡Dale, reina, amiga! ¡Ya! Ay Dios mío Pero estoy contento Venir a esta feria Para mí es una bendición Me verán, no sé Un poco aguitadón Así Pero cómo no Manita Imagínate Dios mío A punto de morirme Cuando desperté En los brazos De un militar Y está muy feo Para que sea San Pedro este La carota Con el rifle Dije Hijo de la chingada A ti pa' que chingado Te dieron arma Con la pura cara Agarras al delincuente ¡Ya! Como una mujer fea Allí en Acapulco Pero fea Nadie la quería agarrar Le decían la culpa Nadie se la quería echar Y pobrecita Le dijeron Mira Hay un violador Allí en la colonia Zapata Las viola Pero las mata Dice la mujer fea No le hace chingue Su madre Aunque me mate Pero que me coja Yo no me voy Para el otro mundo Sin coger No, yo quiero coger Y se va a buscar El violador A la colonia Zapata Cuando ve la mujer Al violador Pero lo ve como A tres metros ya Se le queda viendo El violador Dice el violador Hija de la chingada A ti no te cojo Pero te mato Hija de la chingada ¡Ella, mayella! Y viva mi costa chica ¡Ella, mayella! En la costa chica La virginidad ¿Vale? Oro En la costa chica Cuando la chamaca Llega virgen A la casa del novio Matan la vaca El borrego El chivo El guajolote La gallina El borrego Hasta el perro Quieren matar Porque la chamaca Le tronó el ejote Salió señorita Pero cuando no sale señorita Mamacita linda La montan en un burro En medio fondo Y la pasean por todo el pueblo Para que le dé vergüenza La llevan a la comisaría Y se la devuelven a la mamá O al papá ¡Llévesela señora! Salió rota No valió la pena Pero cuando la chamaca Sale virgen Tiran cohetes Le dan de comer Y de beber a todo el pueblo Y una chamaca Ya no Era virgen Va y le dice a la mamá 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 Te quiero decir una cosa Tengo un novio De mucho dinero Y quiere que me huya Con él Dice la mamá ¡Uy! Este pendeja Ahí vamos a quedar bien todos Dice mamá Pero Ya no soy señorita La mamá ambiciosa Dice ¡Uy! Este mija Yo te voy Y si como Dice mamá ¿Cómo le voy a hacer? Dice Llévate una manzana verde De esas tronadoras Que cuando la muerden Hacen ¡Tras! Dice mamá ¿Y esa manzana verde ¿Para qué pendeja? Cuando el novio apague la luz Te la pones acá Cuando él te quiera Tu tuña la manzana Va a ser ¡Tras! Y él va a pensar Que era el niñez Allá va la pendeja Y le dice Mamá que esta pendeja Usted que esta marihuana Usted piensa Que mi novio Va a quebre esa manzana Dice la mamá Allí Tu papá quebró un coco Tu papá quebró un coco Ella va a quebre esa manzana Y viva mi costa chica ¡Chucha la de nado! ¿La conociste tía? Conociste a mi tía Chucha Tremenda mi tía Chucha Ay no Ya le contaron La que le hicieron en la salina Dicen que fue a un bautizo Mi tía Chucha Y estaban comulgando Todos así Ya ves que van con las manos así Cuando van a recibir la hostia Iba Chucha y Chucha Tenía una boca Mamacita linda Chucha era de tenerle miedo Mejor echaste un alacrán amarillo Al arroz del fundillo Y no meterte con Chucha Hijo de la chingada ¡Eh! Le querías decir una Chucha Te había dicho mil Por Dios Iba Chucha Cuando le llega el cura Le dice el cura Chucha a ti no Dice Chucha ¿Por qué no señor cura? Porque eres chismosa Y has metido a mucha gente En dificultad En Marquel Y en la salina Y en todo el municipio No te puedo dar la hostia Nomás le hizo Chucha A la salida Si pues estaba toda la gente En el patio Ya trataba con las dos manos En la cintura Chucha A ver padrecitos Hijo de toda la chingada Quiero que me diga Que él hizo todo el dinero Que le dio el gobernador Para que hiciera la iglesia En Juchizán Se lo hartó Con la querida Que usted carga En Buenos Aires Y la que se anda cogiendo En Cuaji también Y la que se llegó A cogir al cuarto de mi casa No se acuerda Chucha Llevemos la fiesta en paz Me va a dar la hostia Claro Chucha Pásele Todo lo que dije es chisme Entonces vamos Ay mamacita Ay mamacita No Cuidado Con Chucha La venado Que en paz descanse Ella murió Chucha ¡Cállama y ella! ¡Yala! Venía una urban De San Marcos Para Acapulco Y en Cerro de Piedras Se subió un borracho De esos borrachos insolentes Chocantes Como las ganas De surrar la madrugada ¡Eh! El borracho Mira Ya cae Y no cae Pero arriba de la urba Venía una monja Y le dice el borracho A la monja ¡Mamacita linda! Te quiero atutuñar Dice la monja ¡Cállese! Borracho insolente ¿No está viendo Que yo soy una monja? Que yo no atutuño Dice el borracho Me duele chingada Yo te quiero atutuñar ¡Que no! Dice el borracho Que sí ¡Que no! ¡Que sí! Y así se vinieron Hasta las cruces Ahí se bajó el borracho La monja Y todos los pasajeros Y le dice el chofer De la urba Al borracho ¡Ey amigo! Ven para acá Dice el borracho ¿Qué cosa? Dice ¿Quieres atutuñar la monja? Dice el borracho ¡Sí! Dice Mira te voy a pasar un tic Vete al panteón De las cruces Y ahí la vas a encontrar Todas las noches La monja Chinqueque Llorando en una tumba Porque ahí tiene Un hermano sepultado Pero vete Vestido de negro Y dile que eres un cura Solamente así Se va a dejar A tutuñar Y si puede Va el borracho Vestido de negro Ya cae Y no cae Y ya estaba La monja En lo oscuro Llorando Chinqueque Y le grita El borracho Del largo Mamacito linda Soy un cura Y te vengo A tutuñar Dice la monja ¡Ay! Si eres un cura Así sí A tutuñame pues Ya es el borracho Yeque 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 La chingada La mormola Desorientó el borracho Yeque Yeque Dice el borracho Ya Dice pendeja No soy un cura Soy el borracho Dice la monja Ni yo soy la monja Soy el chofer De la urba Pendejo ¡Gracias! Que Dios les bendiga ¡Viva Chilpancito de los bravos! Fiesta de luz Alegría Tradición Feria de Navidad De Año Nuevo Gracias a mi presidenta Del patronato de la feria A mi tesorera A la secretaria A mi tía Que vino a verme directamente Desde Markelia Y a todo mi público Bello Bello Los amo Con todo mi corazón ¡Ella va y ella!